Ojalá que toda la gente de gobierno te apoye, ojalá que los medios inviten a la gente a que vengan aquí, a que vengan. Yo creo que hoy por hoy, como bien lo dices, no nada más es Monterrey, es muchas partes desafortunadamente de nuestro México que está sufriendo la violencia. Pero yo tengo fe, como mexicano, que día a día va a mejorar esto y cada vez vamos a salir a la calle más seguros, más confiados de que esto va a cambiar para bien. Y qué bendición, yo creo que hoy por hoy la gente lo que más necesita es reírse y qué bendición que hayamos muchas personas como tú, como yo y como muchos compañeros que está queriendo divertir al público y dándole un poquito de alegría y de que se olvide de sus problemas por un segundo, por un momento, de que venga a un lugar, de que prenda la televisión, ve un programa, de que vaya a algún lugar donde los hagan reír. Es una bendición, yo creo que, y si nos caracteriza a los mexicanos que tengamos los defectos que tengamos, tengamos las carencias que tengamos, somos un pueblo que nos gusta divertirnos, que nos gusta ser alegres. Así que es una bendición que estés abriendo ese lugar, amigo, que te deseo lo mejor un aplauso nuevamente para mi querido Alejandro y para toda la gente que va a laborar aquí en el alboroto. Sí, de hecho, quiero presentar al elenco base de este bar, porque por compromisos que nosotros tenemos salimos. Y bueno, yo la vi en televisión, ustedes la conocen, es suya completamente, y cuando la invité a trabajar, ella fue muy gustosa de vino y va a ser parte fundamental del alboroto porque nos va a tener muchas sorpresas, muchas canciones con su voz. Para Alicia Komsky, allá anda, por favor, pase usted a Alicia. Un aplauso fuerte para Alicia. Gracias, muchas gracias. Y aquí hoy hay un equipo de trabajo muy importante, señores, que cuando ustedes vengan van a ser bien tratados. Claro, ahorita por la inauguración y todos los pequeños detalles se van a ir acomodando hasta que quede un lugar. Por cierto, hablando de los detalles, nada más hay que molestar con lo de la tintorería porque me manché de pintura. Bueno, como a títer, pero estoy feliz de estar aquí apoyándome. ¡Gracias!